¿Te gustaría generar altas ganancias con tu propio lote en la hermosa selva de nuestro país? En Residencial Campestre Terrazas de Tarapoto, encontrarás la oportunidad ideal para obtener rentabilidad mientras disfrutas de la belleza natural de la región. Prepárate para descubrir cómo tu lote en la Amazonía puede convertirse en una fuente de ingresos y una inversión segura. Nuestro exclusivo proyecto cuenta con una extensión de 10 hectáreas, donde podrás adquirir lotes desde los 300 metros cuadrados y obtener una rentabilidad del 40% desde el primer momento de la compra. Ubicado a tan solo 20 minutos del centro de la ciudad de Tarapoto y a 15 minutos del aeropuerto, rodeado de naturaleza y de los principales lugares de esta bella ciudad, este gran proyecto contará con Pórtico de ingreso y caseta de vigilancia, servicios básicos, luz, agua, desagüe, calles afirmadas con vermas de estacionamiento y diseño paisajístico, ciclovía, cunetas y veredas, parque central con cancha multipropósito, gimnasio al aire libre, zonas de descanso, juegos infantiles, maloca para reuniones, dos parques secundarios, minimarket, cerco perimétrico ecológico, mirador, título de propiedad urbana. Aquí podrás pasar momentos inolvidables junto a tu familia, disfrutar de las mejores vistas, ya sea que estés buscando tu casa de campo, o pensando en futuras inversiones. Nuestro proyecto se beneficia del constante crecimiento económico de la región, lo que lo convierte en una oportunidad ideal para asegurar tu patrimonio y obtener un retorno de inversión. No esperes más, separa tu lote a un exclusivo precio de preventa. Contáctanos hoy mismo y comienza a construir tus sueños en Residencial Campestre Terrazas de Tarapoto.